De satélite, 56 años, Germán Contreras Hernández. Me hizo brincar de la cama. Estoy muy emocionado que esté el señor Héctor hoy en el programa. Les mando un saludo a todo el grupo, en especial a Héctor. Los estoy viendo por Internet. Y estoy atento desde las 5 de la mañana. Gracias, muchas gracias. Eligio López Castro, pase por acá, Eligio. Bueno, está visitándonos don Eligio López Castro. Que en este lugar tan pequeñito ya se andaba perdiendo. Es por acá, es por acá. Es la emoción la que me hace perderme. ¿Qué pasa, don Eligio? Pues me da mucho gusto haberlos conocido. Principalmente yo venía por CETI para conocer todos sus colaboradores. Y créanme que me llevo una impresión muy valiosa y muy grande. ¿Que usted nos oye? Afortunadamente todavía. Todavía oigo. Sí, como no, los escucho. Los escucho. No muy seguido porque mi trabajo no me permite tanto, ¿verdad? ¿En qué champea? Bueno, ahorita estoy de pendiente de comedor. ¿Dependiente de qué? De comedor. Ah, de comedor. ¿En un restaurante? Exactamente, sí. Ah, ¿en qué empresa? ¿Digo el nombre? Sí. En el Hotel Hilton. En el Hilton. Yo dije, a ver si me alcanza, pero no. Creo que es caro para visitar. ¿Y cuál es su desempeño ahí en el Hilton? No, trabajar para el Hilton da categoría, muchachas, muchachos. Bueno, lo que pasa es que como estamos en una brigada, entonces ahí hacemos o servimos banquetes, ya sea bodas, graduaciones, todo ese tipo de cosas. Sí, y afortunadamente, pues está uno muy a gusto, muy, muy, muy a gusto de mi parte, claro que sí. Entonces, ¿a veces termina en la madrugada? Como ahorita. ¿Ah? Ahorita venimos saliendo mi compañero y yo de allá y digo, pues... ¿Cómo se llama su compañero? Fernando Arroyo. Fernando Arroyo. ¿Estaban chambeando y se vinieron para acá? Sí, la colección no me mató. Más bien él me dijo, ¿tú quieres conocer a señor Martínez Serrano? Pues caray. Desde que tenía copete lo escuchaba. ¿Yo tenía copete? No, yo, no. Tenía un copete acá, se dijo, entonces ya tiene buen rato, ¿no? No, te pasó ya, ¿ves? La moda es tener copete. Aunque se fijan que ya le rebajaron el copete al presidente. Ya don Enrique, ya no luce el copetón aquel con el que empezó a hacerse campaña y luego llegar a la presidencia. Y le ha ido bajando porque se burlan mucho de él. Así como el copete de Trump. ¿Qué más, qué más? ¿Qué le quiere decir al grupo? Son unas personas muy lindas, en verdad. Mucho, muy inteligentes. Y además muy sencillas. Yo creo que esa es la cualidad del programa. Un programa menos sencillo. Es bueno lo que yo siento. Anotamos, anotamos. Así es que pues qué gusto, qué gusto estarlos escuchando. Y seguirlos escuchando todavía. Pues a sus órdenes. O usted o don Fernando Arroyo quieren escuchar algo en su honor. ¿Usted qué le diría al grupo? ¿Que le canten qué? Delirio, por favor. Delirio. Bueno. Delirio es una canción. Ah, va a decir el señor Arroyo. Ya se venía para acá. Acérquese, acérquese, si no, no lo escucho. Y ya se venía para acá que se siga estando ahí el señor, el compañero. Ah, bueno. Bueno, a sus órdenes, don Eligio. Delirio es la canción cubana más bonita. Sí. Según los musicólogos, ¿verdad? Sí, una de las más bonitas y... ¿Te la sabes, Tamagotchi? Sí, sí, de la sé. Yo creo que ella compite como bolero con lo mejor que tenemos aquí en México. Sí, es que es muy bonita y fina. ¿Fina y bonita? Sí. Pues eso ya está bueno. Me estoy acordando de la mujer a la que yo amo. Ah. Que también es así. El Tamagotchi. Carlos González le canta a Eligio y a Fernando, que vienen de la chamba. Pero ya le conseguimos a Lona ahora que se quiera casar, Héctor. Si pudiera expresarte como ese inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante, que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Si no estás conmigo, mi bien, no sé qué hacer. Es pasión, delirio, de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza. Estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo en mi tristeza, si no estás conmigo, mi bien, no sé qué hacer. Es pasión, delirio, de estar contigo. Y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Es pasión, delirio, de estar contigo. Aplausos. Delirio Es de... César Portillo de la Luz César ¿Qué es para ti, Rubí, delirio? ¿Qué edad tiene? Delirio es como alucinar ya ¿No? No Para ti, Argelia ¿Llegar a ser esta obsesión? Pero cercana a la locura ¿No? Sí Porque cuando algún enfermo Es presa de temperaturas muy altas Es cuando dice no Está delirando Está delirando Pues así lo pone a uno de caliente también Pero con una temperatura corporal El amor A veces para bien y a veces para mal Oye, en lugar de caliente Yo dije, bueno, va a decir Así lo pone uno de intenso A imaginar lo más bonito del amor Bueno, es o no calentura Entrar en un hospital en delirio Ah, bueno, sí Un hospital y en un... Otra cosa que empiece con H Y termine con L Oye, me acordé de un chiste que escuché en la semana Que le dice un amigo a su amiga Bueno, ella le pregunta Oye, ¿cómo le hago cuando se me caliente el carro? Le dice, pues nada más dile que te duele la cabeza Ah, no, 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 no ¡Gracias!